Hay desesperanza efectivamente en el ciudadano, hay desesperanza derivada fundamentalmente de un gran deterioro social, de una gran inflación, hay desesperanza, angustia, incertidumbre derivada de la alta inflación, la alta inflación rompe el metro cuadrado de cualquier ciudadano, de casi todos los ciudadanos, el 90% de los argentinos sufre y en ese contexto es en el que va a ir a votar la ciudadanía, en Mendoza y en todo el país, en ese contexto, en el contexto de alta inflación, donde cambian los precios de los productos básicos pero también de otros que no son básicos.